A partir del 1 de octubre, el ayuntamiento abrirá la ventanilla para la recepción de la documentación para que la población vulnerable ingrese al programa de mejora de vivienda, el cual forma parte de nuestro compromiso con el bienestar social de los habitantes del municipio, informó el alcalde Renan Barrera Concha. Señaló que en la Dirección de Desarrollo Social, quien emite esta convocatoria y será la encargada de recibir la documentación para su análisis y aprobación, por esa razón el primer edil indicó que los interesados para ser los beneficiarios a este programa deberán solicitar una cita para entregar los documentos, los cuales servirán para que los responsables realicen una inspección física de los predios en cuestión. Barrera Concha destacó que esta acción de vivienda forma parte de los objetivos de desarrollo sostenido, entre las cuales destaca garantizar que los hogares sean espacios donde prevalezca la salud y el acceso al servicio básico. Para Notivision, Erika Pérez.